Ya conocemos de sobra a Edén. Es el momento de presentaros a su familia. La tribu de los Hazard. Una familia muy futbolera de padres exfutbolistas, Thierry y Karim. De hermanos también futbolistas, Torgan y Kilian. Más el pequeño Ethan, que ya crecerá. Una familia unida y muy divertida. A Edén hace como que le da asco que le dé la mano Torgan. Eso sí, luego no tienen problema en compartir chicle. Sonríen para la foto y alucinan a pie de césped en el Bernabéu. Thierry y su móvil, dos amigos inseparables. Aunque necesite consejo milenial del pequeño. Y Karim, puro amor de madre. Esta es la redefinición de cara de orgullo. Y esta, la de mirada de satisfacción. Ya en sala de prensa empieza el show de los Hazard. Ethan se lía con el traductor. Karim también. Menos mal que le ayudan sus otros hijos. Thierry ha decidido usarlo de walkie-talkie. El padre de Edén es un salao. De pronto, Ethan da una exclusiva. Y es que Edén les anima a ser periodistas. Lo que es seguro es que los Hazard demostraron ayer que son una tribu, una familia, unida y bien avenida.